Tengo un fantasma Desde hace años La Raptor y yo tenemos un problema ¡No! 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 Tengo pedo ¡Oh! Y hoy lo vamos a resolver Y hoy lo vamos a resolver Ford vuelve a tener confianza en nosotros Y nos presta la nueva generación De la Ford Raptor F-150 Que está increíble Mucho más dócil Mucho más manejable que aquella Igual de fuerte, igual de resistente Igual de divertida Pero además ahora con la ventaja De que utiliza la nueva familia de motores EcoBoost De Ford Los motores sobrealimentados a través de turbocargador Pero que en este caso son dos turbocargadores Y para que se den una idea de qué motor es Es el que usa el Ford GT El superavión este que conocimos en el Auto Show de Detroit Hace dos años Y que ha venido a revolucionar el tema de los superautos Ese es el mismo motor que monta la Ford Raptor 2018 Y realmente, pues vaya No le pide nada No extrañamos el V8 Se puede pensar que en situaciones de off-road Como las que estamos haciendo ahora El torque, no tanto la potencia Si la entrega de torque del V8 Se extrañaría Y la verdad es que no La verdad es que se ha comido De hecho, hasta más fácil Se comió Lo trajimos al mismo, exactamente al mismo cerro Donde sucedió aquella tragedia Donde la ahogamos Y obstáculos que aquella No va a decir que le causaron un trabajo Pero esta las pasó más fácil Fue mucho más sencillo Pasar las subidas para llegar al tope del cerro En el que andamos Lo hizo muerto de la risa La capacidad de torsión La capacidad de inclinación que tiene Y una gran ventaja Toda la familia Ford Lobo Ford F-150 Ahora tiene gran parte de su fabricación en aluminio Se retira el acero El acero de gran parte de la carrocería De la estructura del chasis Y ahora se utiliza aluminio Lo que le hace un vehículo mucho, mucho más ligero Y es donde viene la parte que les digo Que es más dócil de manejar Más fácil Esa ligereza le permite Tener reacciones más controladas Cuando empuja el motor No estás esperando Que hay ese movimiento de masas Como cuando pesaba arriba de dos toneladas Ahora que está abajo de las dos toneladas Es realmente fácil y dócil de manejar No estoy diciendo que sea un sedán Que se maneje con toda la facilidad Pide manos Hay que tenerle respeto El hecho de que cuando vengamos En tracción sencilla Toda la potencia sea enviada A la parte de atrás Pues pide Pide manos La cola se va a querer mover Va a querer colear Va a querer driftar Entonces a ese tipo de cosas Hay que tenerle mucho, mucho respeto En cuanto al interior Hay mejora en las calidades Es una pick up Viene de su origen Es el trabajo No quiere ser lujosa Y no le interesa Entonces Hay plásticos duros Pero que hablan de Buscar más el tema De la resistencia De la durabilidad Y creo que en eso Gana muchísimo la Raptor Le han surgido competidoras Pero más que nada Estéticas ¿No? Hay algo de Ram Cheyenne Por ahí está aventando algo Pero son temas estéticos Las capacidades de Raptor Nadie Creo que todavía nadie Las puede ofrecer En el segmento De las pick ups Se mueve sobre el millón Doscientos cincuenta En cabina y media Sobre el millón y medio En esta que es la cabina completa Digo ya los precios En México De los vehículos El hecho de que ya Rasguyen el millón de pesos O lo pasen Como es este caso Pues nos puede sonar muy grande Pero todo viene por el tema Del dólar ¿No? Mucho tiempo La industria automotriz En México Aguantó precios bajos De dólar A pesar de que este subía Ya los inventarios Que se fabricaron Por debajo de los Diecinueve Dieciocho pesos Por dólar Ya no existen Ya se está fabricando Hoy a sus costos Entonces pues son los precios Que tenemos hoy ¿No? Digo Es un varo Un millón y medio Por una pick up Pero no la vean Como una pick up Veanlo Como un jugueto Totote Que en carretera Lo puede hacer muy bien Pero su terreno especial Es la terracería La terracería Para ir rápido Tiene una función Aquí en el volante Unos botones Para el tipo de manejo Y uno de los tipos de manejo Se llama baja Como para correr La baja mil Donde Raptor Ha cometido muy exitosamente Entonces aquí en el tablero Se nos pone En modo baja Desconecta algunas ayudas electrónicas Suelta un poco El tema de la control Del control de tracción Y se vuelve muy divertida En terracería Para ir rápido En terracería Lo que es la carrera De la baja mil Hay otras opciones Para off road Hay reductora Hay cualquier cantidad De cosas Para que la camioneta Funcione perfectamente bien En el que yo creo Es un mejor ambiente La terracería Y el off road Tenemos un sistema También muy efectivo Para arrastrar De tow De how Que realmente Puede jalar Pues lo que le pongan Un lado Círculo Una caja de trailer Pero casi Matamos al fantasma No la rompí Y la nueva Raptor Volvió a cumplir A pesar de que ahora Es un 6 cilindros Con doble tubo cargador Pierde el 8 cilindros Pero eso no demerita En absolutamente nada Sigue siendo la pick up Más divertida del mercado Yo soy Manuel Bravo De La Vega Los espero dentro de 8 días En estas pruebas De nuestro canal de YouTube Y los sábados En pasión al volante Por pasión 94.1 FM Muchas gracias Adiós Ya terminamos de grabar La Raptor No la rompí No le hice nada Vénganse equipo Vénganse grupo Acá está Ellos son todo el equipo De M Bravo Cars No la rompimos Pero oigan Y si la llevamos al mar No